Esa lucha contra el franquismo en el terreno de las ideas, en la batalla de las ideas, porque asistimos lamentablemente a una situación en que la juventud, la mayoría de la juventud, no se le enseña historia en la sauna. Las humanidades han quedado reducidas a la mínima expresión y nos encontramos con jóvenes que no saben lo que fue la segunda república ni lo que fue el franquismo. Y ese es caldo de que me dijo para la extensión justamente de la tendencia. Ahora tenemos una magnífica ocasión de nosotros, un entrañable colectivo de la Universidad de La Juna, acaba de terminar su registro de todos los documentos del fin, del siglo, del franquismo de la Cucina. Cinco volúmenes, más de tres mil pagos. Es un material que hay que aprovechar evidentemente para dar un paio. Hay que acabar de una vez con todas con una reforma laboral del Partido Popular que conserva todavía aspectos públicos para los proveedores. Hay que poner fin a la infame ley Gordazo que ha reprimido a más de 250.000 ciudadanos y ciudadanas en el país. Hay que acabar con la ignominia que representa tener a raperos en el exilio o en la cárcel por cantar las verdades a la traducción del producto que trae y que ve. Hay que desnudiar la política, los políticos y sus vidas, de la gran fortuna, de la banda, de la electricidad. Hay que frenar la producción de la romántica feita de millones de familias. Hay que desnudiar el control de la trata de las fuerzas de seguridad y desnudiar a las de los reglamentos culturales. Hay que desnudiar la policía que no es demasiado fuerte, el espíritu, el franquista y el superior. Y hay que hacer otra cosa. No traicionar al pueblo saharaui y no plegarse al militarismo que nos imponen los asesinos de la organización llamada OTAN. Y dejarnos de embajarnos su tierra. Y no preocuparnos, por supuesto, a la mitad siguiendo la libertad de los pocos y de sus fracayos europeos. Ciudadanas y ciudadanos, nos encontramos aquí quienes somos símbolos del honor, la inteligencia y la conciencia de nuestra guerra. Estamos aquí los que nos consideramos herederos de la República Nacional Federal, José María Cruz Roca, y de la República Nacional Federal, Josefina García Miral. Los herederos del socialista fuerte y del propio y del socialista Josefina Urbana de López. Los herederos del comunista Eduardo Suárez Morales, diputado de Martín, y de la comunista Elsa Volta. Los herederos de todos los luchadores por la República, aquellos que quisieron una auténtica desgracia política, económica y social para el perro de miel. Los que se enfrentaron a la comunidad de Día Casimini, que apoyaron el 18 de julio del 36, y se beneficiaron por la dictadura. Estamos aquí los compañeros, las compañeras de aquellos que luchamos contra la dictadura franquista y de las invasiones que han recogido nuestra bandera. Estamos aquí para expresarnos un firme convencimiento de que si España mañana será republicana. Y estamos aquí para tratar de que no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias!